Necesitamos a Dios para que haya consistencia en la ciencia, eso en las matemáticas. La ciencia impone a la existencia de Dios. Entonces, he decidido creer en Dios. ¿Qué debemos entender por Dios? ¿Cómo definimos a Dios? ¿Qué evidencias crees que hay? Una cosa es que hay evidencias, otra cosa es que sea evidente. E igual a mc2 es, bueno, existen evidencias sobre eso, pero no es evidente. El ser humano es naturalmente teísta, con lo cual ser ateo o agnóstico es hacerse una violencia intelectual. ¿O estamos aquí cada uno de nosotros por azar? ¿Por casualidad? ¿O estamos aquí porque alguien quiere? De una forma deliberada. Porque lo que es gracioso es que la mayor parte de las personas que dicen que la ciencia les dice a Dios no son científicos, son filósofos, o son periodistas, o son psicólogos. Las leyes de la física han estado formuladas a propósito. Alguien ha creado mi inteligencia con la capacidad de poder entender los artificios matemáticos. Eso es lo que nosotros llamamos Dios. Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio con nuestro primer invitado al podcast Destellos de Sabiduría, un proyecto que de la mano de Sara nos hace muchísima ilusión empezar. Y hoy tenemos ni más ni menos que el autor de este best seller, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. José Carlos González Hurtado, bienvenido. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias, David, por tenerme aquí. Y, oye, un honor ser el primero de esta serie de YouTube. El honor es nuestro y realmente es una gran satisfacción. No hemos podido leer tu libro antes de la entrevista. Nos hemos informado muchísimo. Hay cantidad de referencias de autores científicas. Y la verdad es que es un libro que además conjuga bastante con tintes de humor, que he visto que también forma parte de tu estilo y se hace mucho más amena la lectura. Nos permitirás, José Carlos, a mí y a Sara, poner un poquito en contexto cuál va a ser el objetivo de la entrevista, que si bien va a versar sobre todo con cuestiones que tengan directamente que ver con el contenido del libro. Nosotros, al tener también un instituto de formación y al ser psicólogos y tratar diferentes temas que tienen que ver con el bienestar psicológico, la calidad de vida, la salud emocional, sí que creo que hay cuestiones del libro que son colindantes a todos estos conceptos y que se pueden interrelacionar y tejer puentes. Lo hablábamos antes, ¿verdad que sí? Bueno, es un placer tenerte aquí, es un honor. Porque sí, parece que hoy en día es un acto revolucionario intentar unir universos, unir campos de conocimiento que aparentemente nos han explicado que pareciese que están separados, que no tienen nada que ver uno con el otro. Y tu libro cumple este propósito de tejer esos puentes, de decir, oye, que quizás la ciencia no está absolutamente separada y no tiene nada que ver con la fe, con la religión, con la espiritualidad. Y quizás hay puntos de conexión que podemos empezar a crear esos puentes de conocimiento entre esas áreas de conocimiento. Y justamente esto nos parece muy simbólico empezar contigo y con tu libro. Porque nuestro podcast, el propósito, ¿no? Si dices, ¿qué propósito tiene este espacio nuevo, no? Este podcast sería justamente cumplir esto, ¿no? Empezar a construir esos puentes que siempre han estado, lo que pasa que parece que nos hemos olvidado, ¿no? Y tenemos mucho conocimiento acumulado en nuestra historia de la humanidad, pero muchas veces en el día a día y en las sociedades modernas parece que tenemos una amnesia, como que estamos totalmente dormidos y no nos acordamos de grandes cosas, de grandes enseñanzas y de grandes aprendizajes que nuestros ancestros ya hicieron. Y este podcast tiene un poquito ese propósito. Decir, oye, vamos a reflexionar, vamos a tener estos destellos de sabiduría, estos puentes, ¿no? Y por eso nos parece súper simbólico empezar con esta gran obra y te agradezco, es un honor que hayas venido y seas el primero, porque hay que tener valentía hoy en día por hablar de algunas cosas que parecen como obvias, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de la existencia de Dios usando la audiencia o la razón, no? Tú lees el título del libro y cuanto menos es impactante, ¿no? Entonces, de hecho, una de las preguntas que teníamos es ¿qué te movió a escribir este libro o cuál es el propósito final de esta obra? Son dos cosas distintas. Bueno, primero, yo creo, estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Hay unos mitos que nos han contado como que la ciencia y Dios están enfrentados, como que el ser humano o es científico o es religioso y es exactamente lo contrario. El ser humano es uno y, de hecho, la ciencia lleva necesariamente a la existencia de Dios. Pues no lo digo yo solo, la mayor parte de los premios Nobel de ciencias son religiosos y son teístas. Max Planck decía eso, la ciencia impone la existencia de Dios. Entonces, esa es una de las razones también que me ha llevado a escribir el libro. Existe un mito, ese mito está haciendo daño porque hay personas que se alejan de la religión porque piensan que es irracional y, como consecuencia, probablemente tienen una vida más difícil y menos provechosa y menos feliz. Entonces, luego, además, esa realidad que había observado la he visto que los datos la cumplan. Y es, pues mira, la mayor razón por la que los millennials, vuestra generación, se aleja de Dios. El 82% de los millennials en Estados Unidos dice que yo no creo en Dios porque piensan que la fe y la ciencia están enfrentados. Entonces, lo que ellos piensan, oye, si es irracional que Dios exista, yo no voy a ser irracional. Por lo tanto, cuando la ciencia se enfrentan, el que pierde es Dios. Y es exactamente lo contrario. Como te digo, lo lógico es, para los científicos, la creencia en un ser sobrenatural que es el que ha creado todo el universo. Y recogiendo esa reflexión, ¿por qué crees que sucede este fenómeno? Juan Carlos, para mí es muy interesante como intentar comprender qué intereses o qué ha sucedido para que en un momento de la historia de la humanidad esto estuviera como más, pues eso, ¿no? Como sabiendo que la ciencia es un campo y la espiritualidad toda la religión otra. ¿Qué ha sucedido para que la gente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, nuestra generación, hablar de Dios es algo totalmente innecesario? ¿Es que para qué? O sea, no prestan atención, no reflexionan. Y justamente esto, ¿no? O sea, ¿para qué se ha dado esta realidad? Porque es una realidad que parece que quien tenga fe o quien realmente crea en la idea de Dios es una persona científica que no sigue el método riguroso, que no puede ser un gran científico, por ejemplo, ¿no? Que esto en el libro lo comentas. ¿Por qué crees que sucede esto? Lo primero es, voy a desdecir una cosa. Primero, eso pasa en algunas sociedades y en algún momento. De hecho, el ser humano es naturalmente teísta, Sara. Hay tres estudios que mencionan en el libro, en Finlandia y en Estados Unidos, hechos con personas que no son religiosas, que demuestran que cualquier persona, desde su nacimiento, tiene una tendencia natural a creer que el universo ha sido ordenado por una inteligencia superior, es decir, por Dios. El ser humano es naturalmente teísta. Con lo cual, ser ateo o agnóstico es hacerse una violencia intelectual. Eso es, realmente, yo creo que debe ser muy cansado ser ateo porque estás viendo el orden a tu alrededor y dices, no es verdad, que no es verdad, que no es verdad. Y los test rápidos demuestran que hasta los propios ateos, cuando se les pregunta de una forma rápida, llegan a la conclusión de que efectivamente la ordenación en el mundo, la belleza en el mundo, se debe a una racionalidad que está detrás de ciradias. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, así como he dicho que los millennials son una generación que hay muchos, menos de los que creemos, pero sí muchas personas que son ateas o agnósticas, la siguiente generación, que es la generación Z, se ha convertido en muy creyente. Es decir, al final, pues esto no ha sido más que si quieres un pequeño paréntesis y hay otro dato que menciona en el libro, el 40% de la generación Z, es decir, los jóvenes que están entre 16 y 25 años, más o menos ahora, se considera muy religioso, el 30% se considera religioso y menos, aproximadamente el 15% son solo los que se consideran no religiosos. Es decir, la mayor parte se considera religioso o muy religioso. Pero para contestar a tu pregunta, ¿por qué ha habido personas o grandes o suficientes capas de la población que han abandonado a Dios? Pues también por intereses. Porque lo que es gracioso es que, y como demuestro también en el libro, la mayor parte de las personas que en nombre de la ciencia dicen que la ciencia les dice a Dios, no son científicos. Son filósofos, o son periodistas, o son psicólogos. Pero no es gente de letras. Yo acabo diciendo al final, oye, la gente de letras es la que es atea. ¿Por qué? Porque mira, el 97% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años se consideran teístas o religiosos. El 95% de los premios Nobel de química de los últimos 100 años se consideran teístas o religiosos. Y el 93% de los premios Nobel de fisiología y medicina de los últimos 100 años se consideran teístas o religiosos. Es decir, más del 95% de todos los premios Nobel de ciencias de los últimos 100 años se consideran teístas o religiosos. Ahora llegamos al premio Nobel de literatura y el 35% de los premios Nobel de literatura se consideran ateos o agnósticos. Como secuencia, y lo digo en plan de broma, lo digo porque se me enfada la gente de letras, el ser ateo es de letras, no es de ciencias. Otro dato. El nuevo ateísmo, que son esos autores que han llevado a muchas personas a abandonar la práctica religiosa, Dawkins, Hitchens, Dennett, todos ellos, todos ellos, ninguno es científico. Dawkins, que se pretende a sí mismo zólogo, él estudió filosofía, luego hizo un stint en zoología, pero realmente no estudió zoología. Dennett es filósofo, si no me equivocamos. Harris creo que no estudió nada y luego estudió filosofía. Y Hitchens, que ha fallecido, estudió periodismo. Todos ellos. Michel Ophrey, que es el francés, es profesor de filosofía en bachillerato. Todos ellos. Bueno, hay uno que es Krauss, que sí, pero vamos, que estudió, pero que no practica ciencia. Es decir, al mismo tiempo de ello, ya te digo, el último premio Nobel de Física, que es Zeilinger, se acaba de convertir. Mira, él era ateo. Literalmente, dice, las maravillas que he observado en la naturaleza son de tal calibre que he decidido creer en Dios, que es una frase que me encanta, David, porque he decidido creer en Dios. Lo que demuestra es que la creencia en Dios, contrariamente a lo que también muchas personas piensan, no es solo una gracia de Dios. Es decir, no es, si tú no crees en Dios, y se lo digo a los ateos, no es porque Dios no me ha dado esa gracia. Ah, ya me gustaría a mí creer como creer. No, no, es porque tú no quieres. La principal razón por la que las personas no creen en Dios es porque no tienen, tienen la voluntad negativa de no creer en Dios. Porque para la creencia en Dios se necesita inteligencia, voluntad y, efectivamente, gracia de Dios, para la creencia de fe. La existencia de Dios, y esto también es importante decirlo, la existencia de Dios, esa proposición, Dios existe, se puede llegar a ella a través de la razón y sin necesidad de fe. Si, Jesucristo es Dios, o la iglesia católica, o cualquier religión en particular, esa sí es una verdad que son de fe y, por tanto, no se puede llegar a ella solo a través de la razón. Pero la existencia de un Dios creador, a través de la razón, se puede llegar a ello. Por eso Anton Zeilinger dice, he decidido creer en Dios. Esto que dices es, y lo comentamos con David, que una cosa que nos sorprendió muchísimo era esa frase que dices en el libro de que más ciencia, más Dios. Es espectacular, porque yo no sabía este dato de los premios noveles, de cómo la gran mayoría, el 97%, no sé qué has dicho antes, pero total, la gran mayoría creen en Dios. Entonces, es espectacular, porque de repente es como que ese mito de mundos separados ya se disuelve. Entonces, los grandes científicos, la gran mayoría, realmente consideran de una manera racional, porque son personas que, aparte de tener su fe, evidentemente usan mucho la razón para hacer su trabajo. Es muy curioso esa realidad, que yo no sabía ese dato. Yo además creo que, lo has dicho muy bien también, que el concepto de Dios, que claro, es un concepto, una palabra que se le pueden atrever muchos significados, y que es verdad que parece que hay cierta reticencia o cierto rechazo, según qué segmentos de la población, a ese concepto. Entonces, creo que una pregunta casi obligada, que defines muy bien en el libro, que es ¿qué debemos entender por Dios? ¿Cómo definimos a Dios? Porque creo que tenemos que poner un poco consenso a qué significado le damos ese término. Yo creo que es muy buena pregunta, David, porque yo creo que la mayor parte de los ateos o agnósticos lo son por un rechazo de algo que no es Dios. Entonces, yo lo digo en el libro, si pensamos que Dios es un padre o un abuelo, con barba blanca, vestido de toga, con un callado y además mandándote al infierno, o juzgándote, o no sé, o mandando rayos, pues efectivamente, yo tampoco creo que eso sea Dios. ¿Qué es Dios? Pues, para decirlo de una forma, de hecho, me he dado cuenta de muchas veces, obvio, de hecho, al principio del libro, obvio la palabra Dios, y le llamo ese algo barra alguien, eso que llamamos Dios. Porque es, me he dado cuenta de muchas ocasiones, y algo, hablo con un agnóstico y decir, bueno, ¿tú crees que hay una superinteligencia que ha diseñado y ha creado, y que además cuida de la creación? Ah, sí, una superinteligencia sí, pero Dios no. Bueno, pues eso es Dios. Lo que pasa es que es verdad que lo que la ciencia lleva es a un Dios personal. Esto también a la gente le llama la mucha atención, es un Dios personal. ¿Significa que es antropomorfo, que se parece a ti? No. Dios personal, la palabra personal en filosofía clásica, que la define Boecio, es una inteligencia individual, es una unidad intelectiva de naturaleza racional. Es decir, eso es lo que es Dios. Hay una superinteligencia con la que puedes tener una relación que es Dios, que además es omnipotente, es omnisciente, y luego ya le pones las características que tú quieras. Pero esa superinteligencia que ha creado el universo, eso es lo que nos lleva a la ciencia. Y para dar los argumentos, en el libro hay argumentos desde la cosmología, desde la física, desde las matemáticas, desde la química y desde la biología, que llevan necesariamente a la existencia de Dios. La cosmología ha llevado... Es que no hay... Como dice Bill Enkin, Bill Enkin es un físico que es uno de los proponentes del teorema de Borde, Bill Enkin y Guth, que demuestra el límite del tiempo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo tuvo un principio. Necesariamente tuvo un principio. Es lo que nosotros llamamos Big Bang. Pero es que además, lo que ellos demuestran es que incluso si hubiera habido un Big Crunch, que no lo hubo, es decir, un Big Bang, un Big Crunch y luego una... Siempre hubo... Tuvo que haber un principio. Eso lo demuestra desde las matemáticas, Hilbert. Lo demuestra desde la física, Borde, Bill Enkin y Guth. Y él mismo dice, ya no nos podemos esconder. Él, que era ateo, dice, ya no nos podemos esconder. El universo ha tenido que tener un principio. ¿Y qué es necesario si hay un principio, David? Si hay un principio, ¿qué se necesita? Pues un principiador. Un principiador. Todo lo que es causado necesita una causa. Eso es básico de lógica. Es decir, y ese es el problema que han tenido los ateos con la teoría del Big Bang. Por eso han intentado desdecirla. El universo ha tenido un principio. Eso lo dice la matemática y lo dice la física. Y además está experimentalmente demostrado. Hay un satélite que se mandó, el WMAP, que volvió a la Tierra en el año 2014, que ha calculado lo que calcularon los físicos de forma teórica. Lo ha visto, digamos, de forma experimental. El universo tiene 13.751 millones de años, más o menos un 1%. Vamos a decirlo. 13.751 millones de años, más o menos un 1%. ¿Qué significa que el universo tiene esto? Que no había materia antes. Con lo cual la materia no es eterna. Con lo cual el materialismo es falso, como dijo Gödel. El materialismo es falso. La materia no es eterna. Pero tampoco no había tiempo y no había espacio. Y esto es más difícil de entender. Es decir, nosotros que somos seres espaciotemporales, no entendemos que no haya tiempo y espacio. Pero eso es lo mismo, si me permites un ejemplo, esto es lo mismo que el pez que está dentro del agua no entiende que haya un mundo fuera del agua. Nosotros estamos dentro del espacio y el tiempo. Sin embargo, lo que dice la física es que hubo un momento donde no hubo espacio, tiempo ni materia. Si eso se crea en ese momento, ¿qué es necesario antes? Algo que no fuera espacial, que no fuera material, que no fuera temporal, que creara eso que es espacial, material y temporal. Esa cosa, esa inteligencia, es lo que llamamos Dios. Me va muy bien que saques todo el tema del Big Bang porque digamos que el libro toca diferentes evidencias desde la física, la matemática, sobre todo desde la física, que es la parte más importante del libro. Y esto ahora que has mencionado el tema del Big Bang, te haré dos preguntas en una, José Carlos. La primera es si realmente hay consenso en la teoría del Big Bang, es decir, que la física ha demostrado que el universo tiene un principio, porque sé que mencionas el tema de los multiversos, también está el tema del universo cíclico o incluso la cosmovisión de un universo infinito. Si hay consenso en que efectivamente hay un principio, y a partir de aquí también preguntarte, en caso de que no lo hubiera, si hubiera otro tipo de cosmovisión, ¿esa cosmovisión sería compatible también con este Dios que acabamos de definir? Gracias por la pregunta, porque es verdad que desde que apareció la teoría del Big Bang por primera vez, y hay que decir que el primero que la formuló fue un sacerdote católico. Lo digo porque esto llama mucho la atención. De verdad, un cura. Sí, sí. Y además un cura de los que iba al estilo de cura y tal, belga, y que además se rieron de él cuando lo formuló por primera vez. Y mira tú por dónde, se comprueba en 1966 que es cuando él fallece. Seis meses antes de que él fallezca, esto para los que somos providencialistas nos hace mucha gracia, porque le hicieron la vida imposible al padre Lemaitre. Formuló esta teoría y todos dijeron, ah, usted es un cura de... Puedes imaginar todos los ateos diciéndole cualquier cosa. Y seis meses antes de que fallezca, hay dos señores, que se llamaban Penzias y Wilson, que luego tienen el premio Nobel precisamente por esto, en 1972, que ellos son además creyentes en el universo en estado estacionario. Es decir, solo hay dos opciones. Vamos a dar un paso para atrás. Solo hay dos opciones. Un universo en estado estacionario, es decir, un universo que sea eterno e infinito hacia atrás y hacia delante, o un universo que haya creado, haya tenido un momento de creación, que es el Big Bang. Esas son las dos únicas teorías. La teoría prevalente antes del padre Lemaitre y la teoría del universo en estado estacionario. Bueno, pues estos dos señores, Penzias y Wilson, creían en el universo en estado estacionario. Ellos no creían en el Big Bang. Y van y descubren una cosa que se llama la radiación cósmica de fondo, que demuestra experimentalmente que el Big Bang es verdad. Ellos se convierten, digamos, al Big Bang. Dicen, pues chicos, lo que la ciencia me dice es que el Big Bang es así. Y por tanto, y ganan el premio Nobel en 1972. Cuando lo publican ese paper, lo publican seis meses antes de que muera el padre Lemaitre. Con lo cual, el padre Lemaitre se va a la tumba diciendo, a mí me han reivindicado. Y dando gracias a Dios diciendo, muchas gracias por el regalo que me has hecho seis meses antes de morir. Es una bendición. Es una bendición. Es una preciosidad. Si lo piensas, es una preciosidad. Para los que somos providencialistas, eso de tener fe en la providencia, no solo te da una satisfacción psicológica, sino que además es real. Pero, para contestar a tu pregunta, sí, está completamente comprobado. Forma parte del modelo cosmológico estándar. Está tan comprobado como todo en física. Es decir, es susceptible de mañana poder ser cambiado. Pero lo cierto es que está más comprobado, si quieres, que la teoría de la relatividad de Einstein, que forma parte del modelo cosmológico estándar. En derecho, se compenetran perfectamente. No hay dudas. Como te he dicho, además, se ha comprobado experimentalmente en varias ocasiones. Está el satélite WMAP, que te lo he dicho antes, pero hay un satélite anterior que se llama el RELICT, que mandaron los soviéticos para intentar demostrar que no era verdad y volvió diciendo, jolín, pues es verdad. Hay otro satélite americano que se llama el COBE, que lo mandaron también los americanos para ver si era verdad, y volvió diciendo que era verdad. Y luego, desde el punto de vista teórico, hay varias teoremas que lo demuestran. Uno, curiosamente, el de Hawking Penrose, que demuestra también la necesidad del Big Bang. Y luego, posteriormente, del año 2014, lo que te he dicho, el BVG, que es el teorema de Bordeville en que uniguce. Por lo tanto, está hiper demostrado, tan demostrado, más demostrado, si quieres, que prácticamente cualquier cosa en física. Ahora, ¿existen otros intentos de desmontarlo? Sí. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque deja el ateísmo sin escalera. O sea, te deja con la brocha y sin escalera. Porque, oye, si el universo tuvo un principio, ¿qué es lo que lo principió? Entonces, se han intentado crear teorías alternativas. El multiverso no es una teoría alternativa sobre el Big Bang. El multiverso intenta quitar otra demostración de la existencia de Dios, que es lo que se llama el universo antrópico. Es decir, que las constantes están tan afinadas que necesariamente han sido pensadas por alguien para que vosotros y yo estemos aquí, para que el universo sea como sea. Pero lo cierto es que sí, ha habido eso que se llama el universo, el Big Bounce, el universo que rebota. Que hay un Big Bang, luego baja, Big Crunch, rebota, Big Bang, Big Crunch. Bueno, pues eso. Se ha demostrado que no es posible, lo explico en el libro, por varias razones. Porque la entropía que pasa en el momento del Big Bang no puede ser remodelada. Es decir, la enorme baja entropía que existe en el momento del Big Bang no puede duplicarse. Eso lo demuestra Penrose, que es el premio Nobel de Fiske en el año 2020. Y luego también por el teorema de Bordeville y Croniguth, que dice que incluso si eso fuera así, de hecho dice, en cualquier universo o multiverso que tenga la constante de Lemaitre, Hubble-Lemaitre, es decir, que sea expansivo, mayor que cero, es decir, como nuestro universo, siempre tiene que haber habido un principio. Es decir, incluso si fuera así, hay un momento en donde hay un principio. En el que pierda. Hilbert, desde el punto de vista de la matemática, demuestra, es lo que se llama la negación de los infinitos actuales. Hilbert en la matemática demuestra también que no es posible que haya un infinito actual. Con lo cual, todo esto es para decirte, no, no existe otra posibilidad más que el universo haya tenido que tener un principio. Ahora bien, incluso en el momento en que hubiera un universo en estado estacionario, eso no desdice la existencia de Dios. Exacto. Pero lo que sabemos por la ciencia es que el universo en estado estacionario no es verdad. Es decir, hay una teoría que existía hasta mediados del siglo XX y que desde entonces se ha completamente abandonado, pues es como todas las teorías, porque se ha descubierto otra cosa. muy bien. ¿Cuál es, escuchándonos, que es espectacular escucharte? Porque, mira, yo no escuchaba temas de matemática o de física desde el colegio, 14 años, creo. Pues antes de ayer, Sara. Es espectacular. No, en serio, estoy disfrutando mucho porque, claro, como mi expertise en psicología, entrar en contacto y ver como en disciplinas súper diferentes hay como conceptos que apuntan a las mismas ideas. Es espectacular ver como ese hilo transparente que se puede ir como tejiendo, ¿no? Me parece súper bonito de poder aprender. Así que gracias por todas tus explicaciones del mundo de la física, que me están entrando ganas de estudiar física, te lo prometo. Si tuviera más tiempo, creo que me matriculo en física, pero vamos, pero ya. Vale, pero no, ahora imagínate, ¿no? Y yo porque he tenido la suerte de poder leer tu libro y como te digo, entrar en contacto en teorías y explicaciones físicas que si me las explicaran en el cole no me acuerdo, sinceramente. O sea, que ha sido para mí de mucho valor, pero ahora imagínate alguien que no ha podido leer el libro, que nos está escuchando, ya sé que esta pregunta dirás, hombre, ¿cómo te lo voy a resumir tan corto? Vale, pero si tuvieras que elegir tres, cuatro, como mucho, evidencias, ¿no? Una es el Big Bang, ¿no? Ese inicio del universo, ¿no? Lo que decíamos todo el rato. Si hay un inicio del universo, evidentemente, tiene que haber un iniciador, ¿no? Es decir, es lógica, ¿no? Vale, ¿qué evidencias crees que hay más en el mundo de la física o de la matemática o de la biología? Elige tú, porque aquí hay muchas, elige tú las que crees que pueden ser más representativas para quien no ha tenido la suerte aún de leer el libro, que pudieran apuntar de una manera más clara la posible existencia de Dios. Pues mira, uno, como has dicho, es el Big Bang y todo lo que es el modelo cosmológico estándar desde la física. Te voy a dar una de las matemáticas. Hay un tipo de... Mi mujer es austríaca, me gusta decirlo en todas las presentaciones que hago, por tenerlo presente. Entonces, hay muchos austríacos que menciona el libro, porque la verdad es que han sido enormes físicos y matemáticos. Por ejemplo, el primero que diseñó la segunda ley de la termodinámica era austríaco. Eso también demuestra la existencia de Dios. Pero hay un señor que se llama Kurt Gödel, que es probablemente el matemático más importante de la historia de la humanidad. De hecho, había otro von Neumann, sabes que hay como la duda entre los dos, que von Neumann decía de Gödel que él ha sido el lógico, Gödel, el lógico más importante desde Aristóteles. Los dos eran, por cierto, austríacos. Bueno, pues Gödel tiene unas teorías más que son muy complejos, pero que los explico en el libro de una forma... El libro está escrito, como sabes, para todos. O sea, lo entiendo... Para tontos, como yo... No, para tontos, no, no, no. No está escrito para tontos. De verdad que no. O sea, y no lo digo por eso, sino está escrito para personas que tengan interés, pero que no necesariamente... Para público en general. Sí, no necesariamente tienes que haber estudiado una carrera de ciencia. Totalmente, porque si yo lo he entendido, se puede entender. Pues Gödel escribió unos teoremas que llaman los teoremas de incompletitud, desde las matemáticas. Y los teoremas de incompletitud demuestran necesariamente la existencia de Dios. Si queremos que haya una consistencia en la aritmética, y, por tanto, en la matemática, y, por tanto, en la ciencia. Lo que él llega a la demostración es que necesitamos a Dios para que haya consistencia en la ciencia. Eso en las matemáticas. Y luego, en la biología, el genoma humano, el proyecto genoma humano, es, a mi juicio, otra de las demostraciones, si quieres, o de las evidencias que dejan sin palabras a cualquier ateo. Porque, de hecho, para demostrarlo, el tipo que empezó el proyecto genoma humano se llamaba Francis Collins. Cuando lo empieza en 1990, él es ateo. El proyecto genoma humano termina en el año 2004. A medida del proyecto, él se hace teísta. Dice, tiene que existir un Dios. ¿Por qué tiene que existir un Dios? Porque lo que descubre es un lenguaje. Descubre un lenguaje y detrás de cada lenguaje hay una inteligencia. Al final del proyecto genoma humano, él es cristiano. Se ha bautizado. Y ahora es asesor científico del Papa. Ese ha sido el camino de un científico honesto, que con los datos que... Y es el director del proyecto genoma humano. Y lo que él... Y él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y básicamente lo que dice es lo que estoy diciendo. Es decir, yo lo que descubrí en el genoma humano... Hay cuatro bases nitrogenadas, para los que sepan la biología, a la ACGT, y lo que el genoma humano es un lenguaje. Está escrito con estas bases nitrogenadas. De hecho, si ves las fotos, y hay una en el libro, ACGT, CTGT, CTGT, CTGT... Y eso es un lenguaje. Detrás de un lenguaje, ¿qué es necesario? Una inteligencia. Eso, esta evidencia, si quieres, ha convertido a él y ha convertido a otros muchos. Hablábamos antes fuera de cámara de Anthony Fluke, el mayor ateo de la historia del siglo XX, que se convirtió también en el año 2004, cuando terminó el proyecto Genoma Humano, y también basado en las evidencias científicas. Las evidencias científicas, al final, te ponen contra la pared y dicen, mira, tú puedes negarlo. Lo digo porque... Porque una de las preguntas que suele salir, vale, 95%, 97% de los científicos, premios Nobel, son teístas. Bueno, y el otro 3%, y el otro 5%, ¿por qué no? Si es tan evidente, ¿por qué no? Y hay que contestar, una cosa es que hay evidencia, y otra cosa es que sea evidente. E igual a MC cuadrado, es, bueno, existen evidencias sobre eso, pero no es evidente. Tienes que estudiarlo y tienes que aceptarlo. Y luego existe la voluntad humana. La soberbia, bueno, soberbia o la, no sé, la falta de diligencia, si quieres, intelectual, es otra de las cosas, que es una barrera que existe entre nuestro ser y la realidad. Yo puedo decir que hoy, que no estoy en Barcelona. Y vosotros, vamos, y me puedes empujar, y me puedes empujar, que no, que no, que no. ¿Es eso verdad? No. La realidad, y esto es importante recordarlo, la realidad es ajena a nuestra, o es independiente, no ajena, independiente de nuestra voluntad. Yo soy José Carlos, independientemente de que me quisiera llamar David. Y estar en Barcelona y casado contigo, entiendes. No. Entonces esa realidad existe independientemente de mis deseos. Y en muchas ocasiones, los deseos se interponen con la aceptación, con la adhesión a la realidad. ¿Por qué? Y lo hacíamos también antes, hay un filósofo que se llama Thomas Nagel, que él dice, literalmente, él es ateo, dice, yo es que no quiero creer en Dios. Y dice, a mí lo que me sorprende es que todas las personas inteligentes a mi alrededor crean en Dios, porque yo no quiero que exista Dios. Yo no quiero un universo, dice literalmente, yo no quiero un universo que haya tenido que ser creado por él. ¿Qué es lo que se está oponiendo, esto ya es mi interpretación, entre la creencia de Dios y él? Pues su voluntad. Sobre la voluntad humana y la libertad de ejercer esa voluntad en un sentido u otro, cada uno somos responsables de lo nuestro. Yo creo que la voluntad también forma parte de la ecuación de hacia qué lado me decando. Y creo que esta parte, que al final es una sensación que sí puede tener muchísima gente, pero la parte de entre todas las evidencias que decías, que seguramente ha sido la experiencia de muchos científicos que al final de su carrera dicen, se quedan maravillados de ese diseño inteligente, vamos a llamarle. Creo que hay un término que usas también en el libro, que es el ajuste fino. Sí. Que también si lo puedes poner encima de explicarlo, porque creo que es un poco lo que pasa con el genoma humano, con el ADN y con todas las variables que conjugan este módulo de universo. Esta precisión con la que está diseñado todo, es un poco lo que te lleva también a esa creencia. El ajuste fino es una de las evidencias, si quieres. Tú me has pedido algunas, pero he tenido que las elegir. Pero vamos, yo creo que es una de las que más ha llevado a muchas personas a llegar a la conclusión de que Dios existe. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Las constantes de la física... Voy a hacerte una pregunta. ¿Las constantes de la física se inventan o se deducen? Perdón, ¿se deducen o se observan? Se observan. Se observan. Eso significa que están exteriormente y que son independientes del observador. ¿Las matemáticas se descubren o se inventan? Yo te diría se descubren. Se descubren. Absolutamente, se descubren. ¿Qué quiere decir eso? Que la matemática, cualquier artificio matemático, existe exteriormente fuera de nuestro entendimiento e independientemente de nuestro entendimiento. Solo estas dos cosas deberían hacernos pensar que Dios existe. Puesto que si descubro las matemáticas y no las invento, eso significa que ha habido otra inteligencia que las ha puesto allí. Ya existían. Que las ha puesto allí y que además ha creado mi inteligencia con la capacidad de descubrirlo. De interaccionar con eso. Es decir, si las matemáticas es, los artificios matemáticos son exteriores a mí y yo los puedo comprender, alguien ha creado mi inteligencia con la capacidad de poder entender los artificios matemáticos. Eso es lo que nosotros llamamos Dios. Pero ahora vamos al ajuste fino. Lo que es sorprendente, y en el libro hay más de 200 ejemplos, es que esas constantes de la física están afinadas exactamente para que este universo sea como es. Y las posibilidades que tenían de que este universo no existiera, que hubiera habido un colapso. Es decir, en el caso de que hubiera habido un Big Bang y luego hubiera colapsado inmediatamente, las posibilidades son prácticamente inmensas, infinitas. Es decir, las posibilidades que tenemos de tener un universo así son ínfimas. De hecho, calculadas por Penrose, también 0,000 hasta tantos que no se puede calcular. Es una entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Es absolutamente imposible. Eso es solo una de las, si quieres, constantes que tenemos. La entropía que existe en el universo, él calcula cuáles son las posibilidades de que nos haya tocado el billete de lotería premiado. Dice, se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123 y vaya y nos toca. Pero eso es una. La constante cosmológica está afinada a 120 dígitos. Es decir, 0,000 120 veces y luego 138. Si no fuera así, no estaríamos así. Y así una detrás de otra. Entonces, como decía también Fred Hoyle, que es otro ateo que se convirtió, dice las leyes de la física han estado formuladas a propósito. Y luego continúa en otra cita. Dice, la única razón por la que los científicos pueden no aceptar la existencia de Dios son razones psicológicas. Nunca son razones científicas. Y además, y termina, porque este hombre no ganó el premio Nobel también en gran parte porque tenía un carácter. Dice, eso demuestra una mentalidad de cacharrería. Y los ponía a parir. Pero lo cierto es que él había sido ateo. Este hombre, Fred Hoyle, que era como la némesis del padre Lemaitre, hay que decirlo, es el que puso el nombre de Big Bang riéndose del padre Lemaitre. Este hombre sostenía el universo en estado estacionario. Se ría del padre Lemaitre y riéndose de él, puso el nombre de teoría de Big Bang. Bueno, pues este señor, que luego se convierte y dice, bueno, para ser ateo hace falta ser idiota. Insisto, esto lo decía él. Hay otro señor que sí es, Christian Anfinson, que es premio Nobel de química, que dice literalmente eso. Dice, solo un idiota puede ser ateo. Yo creo que es una falta de caridad, probablemente. Pero es exactamente lo que dice. Yo no puedo cambiar la frase. Él dijo eso y tú simplemente lo referencias. Yo lo suelo decir, ¿no? No, pero sí que es muy interesante porque desde nuestro trabajo, ¿no? La parte más de la psique humana que hay también, creo que es muy interesante. Luego a ver si tenemos tiempo de comentarle nuestra reflexión, mientras leíamos el libro, fuentes que hemos hecho entre nuestro trabajo y la presencia de Dios, ¿no? También hemos llegado, ¿te acuerdas lo que hablamos de inconsciente individual, colectivo, etcétera? Pero diciendo esto que decías, sí, ¿no? Muchas veces, nosotros estamos hartos de verlo muchas veces, de cómo las personas tienen evidencias, solo deberían de observar, contemplar, reflexionar, para ver señales y mensajes que la vida le da. La vida, Dios, cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no? Pero sí, a veces, el ser humano, tenemos esa tendencia a querer tapar los ojos, no ver lo que hay y no querer ir más allá porque evidentemente nos da miedo, ¿no? Porque me gustaba mucho una reflexión que, no sé en qué capítulo, pero que decías como que muchas veces las personas no quieren reconocer, ¿no? Esa idea de la existencia de Dios porque les implicaría hacer muchos cambios en su vida. No sé si lo dices en el libro o en un podcast, bueno, no sé. Sí, lo he escuchado de ti, ¿vale? Y que decías eso, ¿no? Que a veces los cambios que me implicaría mi sistema de creencias y en mi manera de funcionar o en mi manera de, pues esto, ¿no? De autogestionar mi vida, claro, es como que no me interesa, ¿no? Entonces decido, estoy muy de acuerdo contigo que al final no solo en relación a la existencia de Dios, sino en general en nuestra vida decidimos, ¿no? Al final y es una decisión individual y cada cual evidentemente con sus decisiones tendrá sus consecuencias, evidentemente, ¿no? Pero sí, sí, es muy curioso esto que dices. Vale, continúo yo con… Sí, yo creo que esta pregunta es muy interesante. Vale. Sí, cuando hablas como que me vienen mil ganas de hacerle otras preguntas. Esto daría como para meses de charla. Vale, en tu libro nos ha gustado mucho también un concepto que en nuestro proyecto también lo explicamos y lo abordamos, que es el concepto del libre albedrío, ¿sí? Si nos puedes explicar para ti qué relación tiene esto con la existencia de Dios, ¿no? ¿Qué evidencias hay ahí o cuál es tu concepto sobre esto? Primero voy a decir lo que… contestarte un poco lo que has dicho antes. Efectivamente, una de las cosas que he observado, pero esto yo creo que no lo digo en el libro, pero vamos a ver que tiene algún podcast, es que hay personas que no dan el paso de decir, bueno, Dios existe, porque eso implicaría un cambio de vida. Porque la existencia de Dios no es un dato inocuo, como yo no sé si esto está hecho de vidrio o de cristal, eso realmente me importa menos, sino es algo que cambia de pronto tu existencia. ¿Por qué, Sara? Pues solo existen dos posibilidades. O estamos aquí cada uno de nosotros por azar, por casualidad, porque hemos tenido la suerte, oye, chico, le ha tocado a ti, no le ha tocado al potencial, ¿sabes? ¿O estamos aquí porque alguien quiere? De una forma deliberada. Solo existen esas dos posibilidades. Y podemos intentar orillar esa pregunta, pero esa pregunta al final te alcanza. Y te alcanza… te puede alcanzar muy tarde, entonces, siento, pero te puede alcanzar con tiempo. Y eso hace que cambies. Porque, por decir, en mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a la conclusión de que efectivamente hay un ser que deliberadamente pensó en mí hace más de 13.700 millones de años y que quiso que yo, precisamente yo, y no sé por qué, sinceramente, esté aquí, pues eso te da primero una ayuda. Es decir, nada más y nada menos que aquel que creó el universo ha querido que yo esté aquí. Espera, voy a tomar una respiración. Nada más y nada menos que aquel que ha creado todo ha pensado en mí y me quiere. O sea, me quiere tanto como que, y suelo decirlo en las conferencias, si él no quisiera, yo no terminaría la frase. En cada momento que yo existo, él quiere que yo exista. Y eso es lo que demuestra la ciencia, demuestra un dios que es personal y que se ocupa de su creación. Ahora, la alternativa es, no, estoy aquí por casualidad. Y tengo la misma dignidad, y no lo digo yo, lo dice otro señor que se llama Peter Singer, que es un filósofo mateo, y dice, tenéis la misma dignidad que una cucaracha. Solo que con procesos mentales más sofisticados. Entonces, claro, el valor de la vida cambia. Correcto. Yo te veo de una forma distinta. ¿Por qué? Porque para mí, del mismo modo que Dios me quiso, ese que llamamos Dios, ese que llamamos Dios te quiso. Es que, tal y como lo estás diciendo, que además agradezco tu sinceridad emocional, José Carlos, aquí la diferencia está en que una posición te hace sentir que estás sostenido, no solamente tú, sino todos, y la otra es que estás abandonado, en cierto modo. Completamente. Y hay algo que en el libro que dices, que también me gusta mucho, que al final, y esto psicológicamente lo sabemos, que el ser humano tiene la tendencia natural a creer en algo trascendente. Hay un libro de John Cassiopo que se llama Soledad, que dice que la necesidad de tú establecer vínculos con tus pares, con tus semejantes, es exactamente la misma que tú tener una conexión con algo trascendental. Y comentas que en el momento en que uno no cree en Dios, comete el error de sustituir a Dios por cualquier otra cosa, que puede ser desde el dinero, desde la comunidad científica, desde cualquier cosa, por una ideología política, y que se comete mucho ese error de hacer esa sustitución. Estaríamos de acuerdo en esos términos, en esa tendencia natural del ser humano, ¿verdad? Sí, la tendencia natural del ser humano es creer en algo, y efectivamente, no lo digo yo, lo decía Chesterton, decía, cuando el hombre no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Y efectivamente, pues oye, ahora hay más echadores de cartas que sacerdotes. Lo cierto es, si tú acabas creyendo en el tarot, pues oye, me parece fantástico, pero al final esa tendencia a espiritualidad la tenemos todos. Y una cosa que tú has dicho y que tienes razón, la vida al final todos somos funambulistas. Estamos en el alambre intentando cruzar nuestra vida de la mejor forma posible. La diferencia es que yo sé que tengo red. Y el ateo no. Y claro, eso te da una sensación de seguridad, cuando vas andando por la vida, que el ateo no tiene. Hay un ejemplo que aparece en WTN, como sabéis, soy el presidente de WTN, que es la televisión católica. Y hay un ejemplo, en una entrevista que no hice yo, que la hizo otra persona, entrevistamos al director de cuidados paliativos del hospital más grande de cuidados paliativos que yo creo existe en España. Este hombre debería tener tu edad, más o menos. Y era ateo. Y se convirtió. Entonces, queríamos saber por qué. Y nos dijo, mira, José Carlos, una de las cosas, hay varias razones. Nadie se convierte, bueno, hay gente que sí, yo ahora conozco gente que se ha convertido, eso se llama tumbativamente. Es decir, que se acostó ateo y se levantó. De hecho, tengo un amigo que ahora que sí. Pero vamos, en este caso no fue así. En este caso es, yo veía que la gente se muere, cuidados paliativos, y veía una diferencia. La gente creyente se muere feliz. Se muere feliz. Y todos nos tenemos que morir. Esa es una de las cosas que es una universalidad que normalmente intentamos obviar, pero todos nos morimos. Y sin embargo, la gente atea, los agnósticos, mueren refunfiñando. Mueren rabiando, en general, contra la vida y contra lo que dejan. Porque no llevan a nada. Claro, porque la diferencia es el cristiano, el religioso, va a un mundo mejor. Y el otro, no. Y eso me hizo pensar que yo quiero como estos, no como aquellos. Y luego le invitó a un sacerdote y fue a una adoración y en la adoración algo pasó. Y este señor ahora es de misa diaria. Y era ateo donde come curas. Entonces, es buena expresión. ¿Qué es lo que cambia? Pues al final, él tomó su decisión de decir, oye, yo quiero ser feliz. Y voy a hacer otra precisión que es importante porque me he encontrado muchas veces que los ateos dicen, ya claro, y es verdad. Y ha hecho haber alguna entrevista que me han dicho, a mí me gustaría tener la fe que tú porque es verdad que te hace más feliz. Como si eso fuera un argumento en contra de la existencia de Dios. Y bueno, tú es que crees en Dios porque te da un solaz, te da una... Lo haces por interés. Exacto. Lo digo porque al final tienes una ventaja psicológica que es... Y la respuesta es, primero, como argumento lógico no tienes sentido. Las cosas existen o no existen. Es decir, la luz existe y me da luz y existe. Y aunque me da luz, existe. Quiero decir, y si no existiera, la necesitaría. Pero luego, si te das cuenta, tenemos necesidad de Dios y curiosamente es la única necesidad que no parece en la mente de los ateos que tenga satisfacción. Voy a ponerla. Tú tienes necesidad de agua, tienes sed y el agua existe. Tienes necesidad de comida y la comida existe. Tienes necesidad... La tierra existe, si no nos estaríamos cayendo. Existe. Y sin embargo, tenemos necesidad de Dios y eso no existe. Vaya, es la única necesidad. Mira tú por dónde que no existe. Y además lo dicen como argumento, que insisto, como argumento intelectual o lógico no tiene soporte. Pero lo cierto es que es casi el argumento la inversa. Todas las necesidades que tenemos el ser humano, su satisfacción existe. Tienes que dormir, existe el sueño. Tienes que comer, existe la comida. Etcétera, una botella de agua enfrente. Yo lo que comentaba a David, reflexionando sobre el libro y desde la parte más de nuestro expertise, era, podría yo creo también ser una evidencia esa capacidad que tenemos todos de imaginarnos o de incluso experimentar esa trascendencia, que podemos estar sostenidos por una inteligencia superior, por Dios. Es una capacidad que todos tenemos. De hecho, desde la psicología transpersonal es algo que se trabaja, esa capacidad de la conciencia de unidad, de sentirte unido en un todo superior a ti. Es decir, yo pienso que ¿para qué tenemos esta capacidad todos de poder experimentar eso? Es una pregunta abierta, no lo estoy afirmando, pero me lo planteaba. Digo, creo que podría ser una evidencia más esa capacidad que todo ser humano, como tú muy bien dices, otra cosa es que no quiera hacer práctica esa capacidad, pero sí la tenemos. Es más, nuestros ancestros, tú miras culturas de miles de años atrás y todos ya miraban el cielo y se hacían las mismas preguntas. ¿Por qué eso no nos damos cuenta que podría ser una evidencia de que algo superior a nosotros nos sostiene? Porque si no, ¿cómo tenemos todos esa capacidad de imaginar eso y de conectarnos con eso? Eso es una buena... Yo sí creo que es una evidencia, no es que creo que eso vaya a convencer a todos, pero efectivamente que el 90 y tantos por ciento de las sociedades humanas desde el principio del ser humano han sido sociedades que creen en Dios y el 90 y tantos por ciento de los seres humanos que han vivido en el planeta durante más de 90 y tantos, el 99 por ciento han creído en Dios. Es evidentemente una evidencia de que hay una necesidad y por tanto hay algo que lo satisface. Y luego, efectivamente, lo que tú dices nos sorprende a veces Dios. A mí me gusta citar a C.S. Lewis porque el que no haya leído a C.S. Lewis o a C.S. Lewis o a Clive Lewis o el del Narnia. Yo le he aconsejado que lo leo porque este hombre se convirtió, era ateo y se convirtió y se convirtió en cristiano y se convirtió en anglo-católico. Y hay un libro de él que se llama Sorprendido por la alegría. Y efectivamente fue eso. Pero, oye, de pronto, de pronto me sorprendió un sentimiento interior de trascendencia. Y luego, además, lo siguió buscando y este hombre se convirtió es un gran apologeta cristiano. Y eso nos pasa a todos. Hay una pregunta que tú has hecho antes que he obviado y que no quiero obviar que es el tema del libre albedrío. Sí. Entonces, yo no me gusta dejar que sin contestar ni nada. No, no, buena memoria. Muy bien. El libre albedrío. La pregunta es ¿existe el libre albedrío? Sí. ¿Qué significa el libre albedrío? Significa que ante determinadas opciones tú puedes tomar una decisión basada en tu inteligencia, en tu voluntad, que además te corresponde y cuya responsabilidad es tuya y nadie más. Entonces, sí, existe la libertad y efectivamente hay filosofías, hay ideologías que piensan que la libertad no existe, pero que yo creo que eso son muy perniciosos, porque además lo bueno que tiene la libertad es que tú eres responsable de tu vida y además la parte positiva es que tú puedes llevar tu vida donde quieras. Tú puedes hacer realmente de tu vida prácticamente cualquier cosa. Eso también está corroborado por la ciencia. En el libro hablo de los principios de indeterminación de Heisenberg que demuestra desde la física cuántica que hasta las partículas subatómicas son, si quieres, libres. Arthur Compton que es premio Nobel de física él pensaba que en el mundo macro también tenía el principio de indeterminación simplemente que no teníamos la capacidad para darnos cuenta de que esa indeterminación existía. Para decirlo de una forma rápida el principio de indeterminación dice que cualquier partícula se puede saber su posición y su dirección pero no la ambas cosas a la vez y que cuando más aumentas en el conocimiento de una más disminuyes en el conocimiento de otra de tal forma que hasta cierto punto las partículas subatómicas son eso que llamamos libres hasta eso insisto es una forma de Dios decirnos oye yo os he dado vuestra libertad y vosotros podéis hacer con ello lo que queréis por supuesto que eso no es una libertad omní no significa que yo mañana pueda volar porque eso sería ridículo y le pongo un ejemplo pero pongo un ejemplo de una vida de una persona que naciendo en España podría las naciones de España podrías haber decidido estar casado con él o no podrías haber decidido estudiar psicología u otra cosa podrías haber decidido vivir en Barcelona u en otro sitio cada una de esas decisiones condiciona las siguientes decisiones y eso es lo único que tenemos que tener en cuenta que cada decisión te condiciona te condiciona no te determina y es diferente determinar significa que no tienes libertad condicionar significa que te impele que te empuja a tomar una decisión posterior pero dejándote la libertad es que este punto es súper interesante porque desde la vino la emoción justamente lo que lo que trabajamos e intentamos divulgar a las personas es que es un poquito luchar contra esta corriente que hay ahora tan instaurada podríamos decir donde somos víctima de las circunstancias donde la vida hemos tenido buena o mala suerte y hacer más apología a esta responsabilidad que tenemos cada cual en su vida de esa capacidad de 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 crear realmente en nuestras circunstancias y de y de tomarnos muy en serio el poder que tenemos para como has dicho tú muy bien según las decisiones que vamos tomando ir tejiendo ese camino con una conciencia o con otra y porque bueno nosotros que trabajamos pues imagínate con muchas personas que yo que sé un ejemplo fácil pues que tienen problemas de pareja y es que siempre tengo la mala suerte de encontrarme con el mismo perfil de hombre o de mujer y dices bueno un momento y tú no tendrás ninguna responsabilidad en tus elecciones en tus decisiones y en cómo tú estás gestionando tu vida entonces aunque parece obvio y escuchándote a ti aún es más evidente que tenemos ese libre albedrío y que realmente tenemos un poder de decisión importante evidentemente luego tenemos que asumir las consecuencias de estas decisiones pero por eso nos pareció un punto muy interesante porque cuadra mucho a mí también algo algo que bueno estamos viendo ya con las conversaciones que estamos teniendo es que hay varios caminos para llegar a Dios uno es el de la experiencia subjetiva me ha gustado mucho cuando ha sacado el tema de esta conciencia unitaria esta identidad suprema de la que a veces esta conexión con el todo que mucha gente puede tener en ciertos momentos de clarividencia en ciertos momentos de luminosidad y además hay autores que dicen que es un poco el núcleo duro de cualquier religión importante esta experiencia el hecho de que de que esto tenga cierta conexión con la idea de Dios sino que porque esto es algo que puede sentir mucha gente esta sensación de conexión con el todo ya sea meditando ya sea no sé de las múltiples maneras que te hacen pensar en ese concepto no solamente hay esa vía sino que hay la vía también de la razón y de los datos es decir que está la experiencia subjetiva y está también todos los datos objetivos de hecho hay una frase aquí que me gustó mucho del libro de Bonhoeffer que dice debemos buscar a Dios en lo que conocemos no en lo que ignoramos y creo que es un poco la idea de ver lo que está ahí y la belleza de su obra a mí me gustaría tocando esta parte de la experiencia subjetiva tocar otra otra idea que es la que también la mencionas hay una frase de Albert Einstein que dices en el libro que es que la coincidencia hablaba lo hemos tocado antes por encima que la coincidencia es la forma que tiene Dios para permanecer anónimo tú también dices más adelante que estas coincidencias siempre te han parecido una prueba adicional de la existencia de Dios que casa mucho con la idea de Jung también de sincronicidad que trabajamos mucho esas coincidencias que tienen un significado muy profundo ¿en qué sentido crees que te puede llevar a esa idea? esas coincidencias es lo que nosotros los cristianos llamamos providencia hay una cosa que tú has dicho que me gustaría matizar tú dices la conexión con el todo cuidado porque el Dios de la ciencia no es un Dios panteísta la conexión con eso que llamamos Dios una inteligencia superior porque lo digo porque cuando dices conexión con el todo parece que nosotros somos parte de Dios que Dios es el universo y no es esa la idea Dios es una entidad es una persona yo soy otra persona tenemos una conexión al fin y al cabo él nos ha creado y nos ha creado nosotros creemos a su imagen es imajanza eso que decíamos antes de que nosotros podemos averiguar a través de las matemáticas la mente de Dios eso por qué porque Dios nos ha creado su imagen y su imajanza es decir Dios ha hecho eso para que le podamos descubrir sobre las víctimas el victimismo yo estoy completamente de acuerdo con Dios yo creo que las personas que son víctimas si se creen víctimas acabarán siéndolo entonces es una decisión también yo prefiero victimizarme y hacerme cuando yo era pequeñito había unos dibujos animados que se llaman Calimero no se acordáis que lloraba mucho era como un huevecillo un pajarillo me pasa todo lo mal yo conozco y todos conocemos gente que les gusta ser Calimero y probablemente les gusta pues no sé poner su cabeza a llorar y eso tiene su momento no digo yo que no y hay veces hay veces que necesitas ser consolado pero si tomas como actitud vital yo no soy proactivo con mi vida sino que mi vida la manejan otros y esos otros pueden ser tu madre puede ser tu pareja puede ser tu amigo puede ser tu jefe o puede ser la imagen misma que tienes tú de ti mismo entonces acabas efectivamente viviendo la vida que otros han decidido por ti y luego no puedes quejarte oye yo es que yo conozco una persona que se casó erradamente con una persona que no tenía que haberse casado por presión por presión social de la familia de ella la familia de él la familia de quien sea y naturalmente la cosa no terminó bien pero la responsabilidad es de esa persona no de la presión que tuvo la presión pues efectivamente no ayudó pero al final esa persona tuvo la libertad de tomar una decisión o tomar otra decisión entonces eso es la digamos el mensaje eso no es más allá de la ciencia pero es un poco lo que nos está también diciendo la ciencia sobre sobre nuestra vida y ya te digo es el providencialismo yo soy profundamente providencialista el hecho de que esté aquí hoy es por providencia ¿qué significa providencial? para nosotros los cristianos significa la actuación regular de Dios en el mundo que no sea milagrosa una cosa es un milagro es una suspensión de las leyes de naturaleza por una decisión y luego la providencia es eso que hace que nos hayamos conocido ¿por qué? ¿sabes? pues porque algo alguien probablemente que vaya a ver este podcast le va a ayudar o si no a mí o a vosotros o a vuestros dos hijos esto tiene mucha relación con lo que decías de Jung sí de hecho Jung hablaba un poco de esta usaba el término el término de sincronicidad para hablar de dos hechos que no tienen una relación causal sino que tienen una relación significativa y que en cierto modo a veces uno puede tener la sensación de entender el significado profundo de por qué le pasan las cosas en un determinado momento y creo que era un punto muy relevante yo creo que esta cuestión que tú también querías preguntar viene muy a colación sobre el tema nosotros también desde nuestra metodología lo que hacemos es intentar en todas las experiencias de dificultad encontrar un propósito un aprendizaje que hay detrás de cualquier experiencia de dificultad que atravesamos y claro esto según nuestra experiencia ayuda a muchísimas personas de pues de comprender de tener un entendimiento más profundo del para qué el para qué estoy viviendo esto qué propósito habrá detrás de esta experiencia que yo bueno puedo superarla pero no sólo desde el sufrimiento y desde la aceptación de la situación sino desde el aprendizaje y como como si fuera trascender algo que tenía pendiente que yo tenía que aprender algo y pues a través de esta experiencia lo estoy trascendiendo y lo estoy aprendiendo y en tu libro justamente hay una frase que mencionas de San Pablo que dice todo coopera para el bien de los que aman a Dios y nos pareció muy bonito y que estaba muy relacionado con esta idea que nosotros trabajamos desde la psicología te voy a decir esa en algún sitio lo he dicho cuando yo me muera y haga una lápida sí espero que haga una lápida vaya me gustaría que esa fuera la frase que me da ostras pues mira de todo lo que hay en el libro que guay porque es lo creo muy profundamente y además es no solo lo creo por creerlo sino que es mi vida ha demostrado incluso yo tengo ejemplos que eso efectivamente es así en latín que queda mucho más elegante que da diligentibus deum omnia cooperantur in bonum todo ocurre para bien de aquellos que cooperan o que creen o que quieren a Dios esa es una satisfacción que tenemos los cristianos que también uno podría decir bueno pues es una racionalización pero no lo cierto es que todo lo que ocurre es para bien incluso las cosas que en este momento son malas ahora las puedes tú convertir para bien o las puedes hacer que te hundan de hecho tengo el ejemplo perfecto en una de las en varias de las conferencias en una ocasión hablando sobre el problema del mal que es uno de los problemas que normalmente te dicen oye Dios no existe porque el mal existe yo doy una respuesta técnica si quieres bueno pues existe el mal que luego os lo puedo dar si queréis pero vamos y cuando se lo estaba dando un señor me dijo ya José Carlos tiene razón pero mi hijo de seis años ha muerto y eso no me satisface y efectivamente y además dice y toda mi vida se ha ido a la garete bueno no voy a tal no importa entonces este hombre ese dolor ha hecho probablemente que le hunda ahora yo no puedo juzgar pero al mismo tiempo en otra ocasión apareció una familia cuyos hijos eran Alex y Diego los dos habían fallecido tenían veintitantos años en un accidente de moto iban en una moto y un Uber se les coge por medio y los llevó estas personas la familia se ha hecho más religiosa son más felices rezan ahora sus hijos porque consideran que están en el cielo y además me han dado permiso para decirlo porque la primera vez no lo decía no por favor dilo y tal Alex y Diego y yo tengo una foto de ellos porque me la dieron entonces la misma situación puede hacer que te eleves o puede hacer que te hundas esa decisión no es de la situación es tuya entonces es volvemos a lo mismo es la vida te da problemas y te va a perder Dios no quiera que ninguno nos toque ninguno de estos problemas porque realmente no pero todos hemos tenido problemas en mi caso la torta y como lo decides y como lo afrontas puede hacer de ti una mejor persona o una peor persona y eso es una vez más el uso de la de la del libre albedrío y luego los cristianos tenemos una cosa y es que yo le aconsejo a todo el mundo es ofrecer es lo que se llama la expiación vicaria en nuestra religión la expiación vicaria es lo mismo que hizo nuestro señor jesucristo perdonad que hable así no no vamos por favor que cuando cuando falleció él lo ofreció por la redención del mundo por eso nosotros sabemos que somos hijos de dios porque nos puso él de herederos él al morir cogió nuestros pecados y los limpió pues del mismo modo cuando os pase algo ofrecerlo ofrecerlo por lo que queráis por vuestros hijos ofrecerlo por la vuestras familias ofrecerlo por vuestra salud porque eso tiene es como y en muchas ocasiones es lamentable porque las tristezas y los sufrimientos tienen un valor si lo ofreces pero claro es como la pepita de oro que la puedes tirar bueno yo no hago nada con ella o la puedes ofrecer cuando la ofreces tiene un potencial de expiación vicaria es decir tú lo puedes ofrecer por la salvación de vuestra alma por el mundo por lo que vosotros queráis es que es muy interesante porque al final me ha gustado el hecho de entender que uno de los efectos positivos y colaterales de creer en Dios es que te da un poco esa resiliencia podríamos llamar que es un valor que también propugnas en el libro y que desde la psicología muchas escuelas psicológicas pues tratan de buscar cuál es el aprendizaje cuál es el de qué manera una experiencia de dificultad una experiencia a priori negativa puede sacar lo mejor de ti a mí me gustaría volver a tocar un tema que hemos pasado ahora por encima que en uno de los podcasts decías bueno esta pregunta de examen tiene que salir sí o no el tema del mal y de la moral que te he escuchado decir que quizá una de las mayores pegas del teísmo es por qué existe mal en este mundo pero a mí me gustaría hacer plantear aquí una reflexión podríamos decir hasta filosófica con tu permiso José Carlos que es si al final el bien y el mal existen en términos absolutos o es una cuestión que tiene parte de subjetividad y te voy a poner un par de ejemplos si sabemos o hay registrado en la historia cantidad de personas que han hecho creyéndose que hacían el bien auténticas aberraciones entonces eso nos haría pensar que es una cuestión subjetiva y luego también uno contempla en la naturaleza en el mundo animal que está eximido de esa moral que ahí pasa cualquier bueno se matan entre sí y pasa cualquier cosa entonces ¿hasta qué punto es una cuestión de criterio personal y subjetivo esa moral y eso incluso podría ir a favor a decir Dios no es que me permita nada sino que es algo que tú al final miras con unos ojos o con otros son dos preguntas bueno de hecho hay muchas muchas preguntas pido disculpas una es sobre la existencia del mal otra es sobre realmente la existencia de verdad porque el bien o el mal es existe una verdad objetiva y absoluta sí o no entonces primero voy a contestar lo del mal el mal en el mundo existe digamos la reflexión si quieres técnica existen dos tipos de mal está el mal espiritual cuyo origen es el pecado y cuyo si quieres cuya naturaleza es el pecado y cuyo origen es el libre albedrío es decir una persona obra mal obra en eso que nosotros llamamos pecado y como consecuencia se genera un mal espiritual para él y para otros luego está el mal físico cuya naturaleza es el sufrimiento y cuyo origen es el mal espiritual de tal forma que siempre cualquier mal tiene como origen el libre albedrío el uso equivocado de esa libertad el uso equivocado el uso no equivocado intelectualmente sino el uso malicioso si quieres de esa libertad y eso es eso es el origen del mal ahora volviendo a lo que decimos antes lo bueno que nosotros sabemos es que incluso el mal tiene al final es para bien para los que es esto son diligentes con Dios ahora la siguiente pregunta es bueno vale de acuerdo José Carlos fantástico pero Dios no podría haber evitado eso porque entonces porque hay porque hay una guerra bueno pues porque el hombre es malo Dios podría haber evitado eso si podría no no podría como que no podría vamos a ver el Dios ha decidido que os hace que nos hace libres y Dios tiene una cosa que se llama el principio de no contradicción él no puede mentir y esto es una pregunta que suele salir también es decir bueno Dios puede hacer una piedra esto me lo dice Dios puede hacer una piedra más grande que él no puede matar no no puede entonces hace que eso sea que no sea omnipotente no no es eso es que no se puede Dios puede hacer un triángulo que tenga cuatro lados no no puede pero no porque él no pueda sino porque no se puede es lógicamente posible Dios puede hacer que un hijo único tenga un hermano mayor no no puede ¿por qué? porque es un imposible metafísico es lo que se llama el principio de no contradicción Dios no puede mentir Dios no puede ser malo Dios no puede ser malo Dios no se puede contradecir Dios hace al hombre libre y luego no puede hacerlo máquina Dios ha tomado un riesgo con nosotros nos hace libre y nosotros utilizamos esa libertad y la utilizamos mal y él puede quitar los consecuencias no puede ¿por qué? porque nos ha hecho libres ahora puede hacer que eso luego sea para bien que es lo que decíamos incluso hay por eso esa frase me gusta mucho porque al final luego San Agustín la frase que tú dices es de San Pablo pero luego San Agustín dice etiam peccata incluso el pecado todo es para bien para los que creen en Dios incluso el pecado es decir él puede hacer que todo eso sea para bien gracias a la redención de nuestro Señor ahora el mal en el mundo existe porque el hombre utiliza mal su libertad ¿qué es lo bueno del cristianismo? que no es Dios está lejano sino que Dios viene aquí y se crucifica es decir decide que coge el mismo mal y el mismo sufrimiento y lo voy a coger por vosotros y eso es de coña no pero es que es que eso está muy bien eso es tan imposible que hizo que muchos de los griegos dijeran eso no es posible Dios es omnipotente ¿cómo se va a hacer ser humano y vivir lo que tú vives cuando chufres cuando un hijo tuyo va a fallecer? pues eso es el Dios que tenemos y es la pera y es la pera y lo hace por cada uno de nosotros no por todos en general sino por ti David y por ti y hasta por mí y eso es eso es la eso es la explicación del mal ¿vale? ¿y ahora? el tema el otro tema que era la subjetividad la subjetividad que es ¿existe la verdad objetiva? sí existe la verdad objetiva y absoluta y ahora la pregunta es bueno pero hay unos que hacen mal y lo piensan que están haciendo bien bueno te voy a poner un ejemplo cuando los aztecas los mayas tenían sacrificios humanos y el pueblo judío o los españoles que fueron allí vieron que eso era errado no hace que lo que lo hacían los aztecas fuera positivo era negativo ahora su valoración sobre el principio que es absoluto era la valoración que estaba equivocada una cosa es que existen los principios absolutos universales y otra cosa es que la valoración que tenemos que se hace que puedes hacer tú personalmente por razones psicológicamente equivocadas por por tu ideología es decir cuando los nazis para que pongan el ejemplo los comunistas elegir el totalitarismo que os salga de la naridad cuando deciden como he vivido en Israel y he vivido en Ucrania he visto el holodomor que es lo que hicieron los soviéticos en Ucrania y he visto el holocausto que es lo que hicieron los nazis en Israel y la barbaridad es que el ser humano es capaz de realizar y justificar es increíble eso no lo hace positivo es decir existe la verdad absoluta existe lo que pasa es que en muchas ocasiones estamos nosotros confundidos y las sociedades pueden estar también no solo como los individuos los aztecas cuando tenían sacrificios humanos estaban haciendo algo pernicioso malo sin embargo no lo sabían o habían decidido no saberlo supongo que algunos lo sabrían nosotros en relación a esto que dice lo que consideramos desde la minor emoción que no contradice lo que acabas de decir tú es el hecho de que todas las experiencias o todo lo que sucede sea malo o bueno son necesarias en el sentido de que si están expresándose es porque hay un aprendizaje pendiente para darnos cuenta de que no es el camino dijésemos mejor y a la vista hasta de estas bueno que yo cuando estudio estos fenómenos de cómo la humanidad fue capaz de hacer esto y actualmente no hace falta ir al pasado pasan cosas también que dices pero cómo volvemos a caer en la misma piedra volvemos a estar en lo mismo y estamos ciegos ¿no? parece entonces un poquito desde nuestra filosofía así que pensamos que aunque sea muy malo o muy bueno es necesario en el sentido de que hace falta integrar un aprendizaje de esa experiencia hay que recordar que son los principios por cierto es que las palabras son la gente utiliza la palabra valores más bien son leyes o los principios son absolutos y objetivos luego se aplican sobre situaciones que son relativas y con motivaciones que son subjetivas pero los principios son absolutos y universales luego lo que pasa es que lo que son relativos son las situaciones donde tú las puedes aplicar la demostración ¿existe una demostración de que esto es así? sí pero nos llevaría mucho tiempo pero vamos una de las demostraciones es por ejemplo no hay absolutamente ninguna sociedad en la historia de la humanidad que haya tenido todos los contravalores como positivos ninguna sociedad ha dicho que mentir violar robar asesinar sea positivo ninguna y la mayor parte de las fíjate lo que es interesante es que de todas las religiones todas las religiones tienen como tres cosas una teología una moralidad y una liturgia eso es lo que hace una religión pues curiosamente la moralidad es prácticamente igual esto me parece también una evidencia de algo me explico la liturgia es muy distinta incluso la teología es muy distinta pero la moralidad no la moralidad es muy parecida muy parecida 90 y tantos por ciento en todas las religiones pero la moralidad sería para un podcast aparte pero me ha gustado mucho la diferencia entre que hay digamos una moral absoluta la distinción está en la interpretación que tú haces acerca de eso es en la es la situación es como vamos a decir la moralidad se parece hasta cierto punto a la medicina vamos a decirlo hay la salud y la sanidad es un bien absoluto y luego sin embargo la tienes que aplicar a determinadas personas bueno esta persona fuma yo no le puedo dar esta sabes o esta persona tiene esta edad o esta persona tiene esta condición física o esta persona tiene otra a ver le falta un brazo le falta el bazo le falta entonces tienes que aplicarlo relativamente a la situación de esa persona pero la el objetivo de salud y la lo que sabemos que es unos pulmones sanos un corazón sano eso es absoluto luego como hago que tu corazón sea sano teniendo en cuenta que te falta un pulmón o teniendo en cuenta que tu riñón funciona mal eso es lo que es situacional equivocarse en que no hay pensar que no hay principios absolutos es un gran error de hecho los dos grandes errores son por un lado el subjetivismo y por otro lado el si quieres el el cinismo es decir no existe la verdad o bien no existe el error el subjetivismo es no existe el error y el si quieres el cinismo es no existe la verdad no existe la verdad y también existe el error el cínico si quieres dice no no puedes aprender que es lo que es verdad porque la verdad no no se puede aprender eso no es cierto y el subjetivista dice no todas las verdades son buenas da igual la que creas no existe el error y lo cierto es que existe la verdad y existe el error yo creo que otra 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 ha habido muchas frases llamativas dentro de tu dentro de tu libro una es de Roger Penrose premio de física 2020 que dice yo diría vamos a una cuestión filosófica de una yo diría que el universo tiene un propósito dice que no está ahí simplemente por casualidad yo si tuviera que preguntarte José Carlos ¿cuál podría ser? ese propósito de esta creación a mí esto me me la pregunta me pieta la cabeza que pienso vale o sea ¿qué propósito? que Dios se pudiese experimentar no lo sé es decir ¿para qué? hay una hay algo no quiero contradicir a Penrose porque no soy tan usado pero lo cierto es que yo creo eso sí se sale ya de la ciencia ¿sabes? y eso es una de las cosas hay un un capítulo que trata el diseño inteligente que es una teoría sobre la biología a la que yo lo tengo mucho aprecio pero que yo no propugno y es precisamente porque ellos lo que propugnan es que la biología tiene tiene una finalidad ¿vale? y que la ciencia puede demostrar esa finalidad yo creo que desde el punto de vista filosófico sí pero yo creo la parte de la ciencia solo se para en esto tiene una causa y un causante la finalidad no te la puede responder la ciencia no te da indicios si quieres pero pero no es no es como lo otro que a veces es de claro podemos decir la ciencia te explica cómo funcionan las cosas pero no por qué no es la ciencia el propósito te dice tiene una causa ¿cuál es el propósito? hombre atisbo por lo que veo ¿sabes? como decía Taylor de Chardin estaba muy equivocado en otras cosas pero vamos es un jesuita no digo que con los jesuitos se han equivocado sino que esa persona esa persona en específico lo que quiero decir es que sí que tiene una finalidad que puede satisfar pero yo creo que la ciencia no te define necesariamente ahora ¿cuál es el propósito de la de la creación? yo te puedo contestar como cristiano es una manifestación de el amor de Dios muy bonito Dios no tenía por qué haber creado nada no había necesidad de la creación y sin embargo lo hizo ¿por qué? porque te quiso a ti y a ti y a mí y a esos señores individualmente a cada uno de nosotros y esa es y lo único que hace es una si quieres una manifestación de eso que es un amor como no se puede imaginar porque como es Dios no se puede imaginar y la pregunta que también suele salir es muchas veces bueno y de verdad José Carlos todo el universo 200 mil se supone que hay entre 200 mil y un billón de galaxias ¿sólo para nosotros? y la respuesta es pues probablemente sí probablemente sí y eso ¿por qué? pues porque la magnificencia de Dios es así es un exceso y luego hay que recordar que cada uno de los seres humanos el alma de cualquier ser humano vale más que todos esos 200 mil millones de galaxias yo lo veo así el materialista probablemente no pero yo lo veo así y ahora algo que me hizo pensar esta no es una respuesta mía pero alguien en una en una en una presentación me lo dijo digo José Carlos no en un podcast esto es lo mismo que si sabéis lo que es el CERN el CERN es la el acelerador de particulares pues eso tiene creo que son 37 entre 37 y 40 millones 40 kilómetros de diámetro para acelerar partículas subatómicas es decir el ser humano ha creado 40 kilómetros 40 kilómetros para acelerar partículas subatómicas Dios ha creado el universo para nosotros una vez más hecha esa imagen y se me alcanza de él pero por si acaso hay otro señor que se llama John Eccles que es premio Nobel también y él calcula que si el universo no hubiera sido creado con toda esta masa con toda esta materia no hubiera podido sobrevivir los primeros momentos después del Big Bang porque hubiera colapsado es decir es necesaria toda esta materia para crear un un sitio como la tierra para crear un sitio como la tierra es necesario todo esto así que esa es a mi juicio la razón es simplemente que nos quiere y él quiere que sepamos que nos quiere igual que tú quieres que tu hijo sepa que le quieres no se parece para los que somos padres es bastante fácil porque es una traslación bastante más sencillo saber qué es lo que quieres de tu hijo lo mejor para tu hijo y qué quieres quieres que te quiera y qué quieres que te lo diga y entonces yo me imagino lo que es Dios con seres humanos que ha creado que no le dicen que le quieren yo cada vez que como hemos hablado antes yo tengo siete hijos tengo tres en casa pero cuando los pequeños me vienen y me dicen que me quieren pues me deshago pero además de verdad o sea quiero decir me encanta que vengas me den un beso y papá te quiero y es verdad que yo soy muy cariñoso y tal y probablemente eso pero eso es lo que quieres entonces qué es lo que quiere Dios pues eso es que además este paralelismo esta analogía que acabas de establecer también es cierto que como padre los actos que tú le puedes ejercer sobre tu hijo en educación etcétera no siempre es evidente el amor que hay detrás y esto quizás lo podemos relacionar con el punto anterior exacto hay uno mira además lo voy a decir porque había un sacerdote que me escribió ayer antes de ir después de escribir el libro o sea que había leído el libro y él se llama Quique y me dice José Carlos me ha encantado tu libro además te vengo siguiendo desde hace años porque es verdad que el primer podcast cuando yo estaba vivía en Francia había salido el primer podcast y me dice cuando respondes sobre por qué Dios no contesta positivamente a nuestras demandas y es lo que tú estás apuntando me dice él da tres respuestas yo voy a añadir una cuarta cuando tú le pides algo a Dios las posibilidades son las siguientes primero no, no te lo voy a dar porque no es bueno para ti como las chuches no, no te lo voy a dar porque no es bueno para ti segundo sí, sí te lo voy a dar y te lo voy a dar ahora y hay que recordar que si no se lo pides no te lo da lo digo para todos aquellos que no pedís lo suficiente yo pido todo todo él dijo pedir y se os dará no dijo se os dará si no pedís pedir y se os dará entonces lo segundo es sí, te lo doy y te lo doy ahora lo tercero es sí, te lo doy pero no ahora y lo cuarto es no, no te lo doy pero tengo algo mejor para ti y esas son las respuestas que te pueden exactamente como tú haces con tu hijo ¿cómo se llama tu hijo? Biel y Max nuestros hijos Biel y Max exactamente Max no porque te da caries sí un poquito más tarde sí ahora ¿sabes qué? no esto tengo esto otro que es todavía mejor y eso eso es la mi experiencia también vital y la ventaja de que tengo un poco más dentro eso es exactamente así ha habido cosas que yo he deseado profundamente Dios mío esto tiene y que no me lo han dado y gracias a Dios al cabo del tiempo un año después me estoy acordando de uno en concreto un año después gracias a Dios no pasó así que te has cuenta del significado claro porque él tiene la visión que tú no tienes él está fuera del tiempo y del espacio tú no tú no tú sabes con tu mejor saber y entender tienes por supuesto tu creencia sobre lo que hay un caso que voy a yo he mencionado en alguna ocasión que no es un mío es un señor que conozco es el padre de un amigo que me dijo mira José Carlos sobre yo tengo el caso perfecto yo tenía que firmar un contrato el mejor contrato de mi carrera y me había estado preparando durante seis meses y lo íbamos a firmar y me había volado a Nueva York para firmar ese contrato porque era lo más importante que yo tenía y según estoy yendo a donde tenía que firmarlo en una de las de las oficinas me mandan un mensaje diciendo que no que lo han suspendido seis meses tirados al garete dormí en mi vida todo porra y dice bueno este hombre es religioso y dice bueno pues me fui a una iglesia a ofrecerlo y luego cuando volví estaba saliendo volví me di cuenta que un avión pum se estrellaba en la torre donde yo tenía que haber en serio y otro avión pum en la otra torre el 11 de septiembre estaba en el piso 40 en una de las torres gemelas dice si llego a estar firmando el acuerdo hubiera estado ahí y ahora no estaría aquí esto es lo que hablábamos antes eso es eso es la providencia pero claro a veces le dan la suerte hay providencias y providencias sí pero hay veces que tiene la suerte de verlo decir oye me pasó en la misma mañana pasé de decir maldecir todo porque lo que había estado trabajando se había ido al garete a decir gracias a dios y hay veces que no lo ves pero gracias a dios no te ha pasado aquello que deseabas y no lo ves porque el único que lo ve que es ese árbol de decisiones que tú tomas a mí me gustaría aprobar este examen y no lo apruebas y gracias a dios no lo apruebas totalmente eso es lo que decimos nosotros de que cuando pasa algo que es una dificultad o algo que te duele mucho frenar y decir ahora no lo comprendo pero va a llegar el punto que voy a comprender el para qué y el significado que tenía para mí en mi vida fíjate es una cosa que antes se me ha olvidado decir cuando hablábamos de que la creencia en dios te hacía más resiliente que es una palabra que es súper cursi pero que se usa todo el mundo pero vamos más fuerte más longanimidad se decía antiguamente ahora hay una cosa que se llama la generación de cristal que son jóvenes que ante cualquier adversidad se rompen y que parecen duros por fuera como el cristal y sin embargo se rompen y estoy pensando en una historia que es una amiga de mi mujer que tiene un hijo tenía un hijo que era brillantísimo y que pidió acceso a una universidad se la negaron y se suicidó esto está pero cada vez más pero eso eso que significa que no pueden aceptar una adversidad que lamentablemente pasan en el que lamentablemente afortunadamente pasan en la vida es decir que no te admiten en la universidad que no te cojan este trabajo que no que pierdas el tren que la chica que quieres no te quiera que no salga tu padre tu madre eso son cosas que suceden hay que aceptarlas como tú decías hay que sumatizarlas y luego hacerlas eso te hace mejor insisto si lo ofreces desde el punto de vista psicológico si tú lo aceptas y además decides esto es una ocasión para yo crecer pues lo puedes pero la falta de de esos valores y esos ¿sabes? hacen muchas ocasiones las nuevas generaciones chicos jóvenes pues se rompan con cualquier adversidad además yo creo que también una buena forma de verlo es que al final digamos nosotros individualmente inevitablemente vemos las cosas desde nuestro prisma desde nuestra perspectiva pero Dios tiene que verla desde desde la conjunción desde todas esas perspectivas por eso muchas veces quizá no entendemos por qué nos pasan las cosas o el significado que puede haber detrás o el sentido que en algún momento podemos encontrar Scott Hahn tiene una cita muy buena que digo en el libro Scott Hahn es un creo que él era episcopaliano y se convirtió al catolicismo y es un filósofo extraordinario americano y él dice eso dice es que Dios tiene que ver todas las posibilidades de todos en todo momento para toda la eternidad menos una responsabilidad a ver quién quiere ser yo pero bueno claro entonces tiene que modelizar eso para que sea y hacerlo para que sea para bien y por cierto manteniendo el libro albedrío porque eso es otra de las cosas que suele salir bueno entonces si Dios sabe lo que va a pasar eso no te hace libre no no Dios está fuera del tiempo tú estás en el tiempo el hecho de que yo sepa que la es un ejemplo que suelo poner para quitar este error el hecho de que yo sepa que la selección española de fútbol es campeona de Europa no le quita a esa selección en aquel momento la libertad por haber metido o no el gol es decir yo lo sé ahora a posteriori ellos cuando estaban jugando tenían toda la libertad que yo lo sepa ahora no significa que en ellos no tuvieran la libertad para Dios que toda la eternidad es el momento presente lo sabe todo pero eso no te quita a ti la libertad es compatible en otra secundaria y hay una también algo que comentas en el libro que creo que también va muy puede tener mucho interés para nuestra comunidad y es esa relación ese puente lo hemos ido hablando pero por si quieres como concluirlo entre la felicidad y creer en Dios efectivamente yo fui consagrado delegado de una compañía norteamericana que competía con otra compañía que se llama Ipsos que es conocida de estudios de mercado y la línea de tecnología también tenía una parte de investigación de mercado y entonces en esa parte compartía con Ipsos y Ipsos es una de las compañías más grandes del mundo de esto creo debe ser la tercera y ellos hacen todos los todos los años yo creo hacen un estudio sobre la felicidad y lo que hacen es preguntar en todos los países a una masa a una gente suficientemente grande una muestra suficientemente grande sobre qué es lo que os hace feliz y cuánto de feliz sois pero es una es una una respuesta subjetiva es decir no preguntan cuál es tu renta per cápita cómo de grande es tu coche cómo de grande es tu casa a qué atribuyes si no eres feliz o no eres feliz y luego lo comparan país con país el país con el anterior con el año anterior y luego además lo interesante es que preguntan qué es lo que os hace feliz varias cosas salen de eso tengo y lo menciono en el libro el del año 2019 que es antes del COVID España por cierto está en la cola de la felicidad es el penúltimo y en muchas otras cosas el penúltimo pero no lo era así lo que es interesante es que no era así España era uno de los países más felices del mundo y no el más feliz del mundo creo que mencionas Argentina primero Argentina bajo por debajo o sea por debajo y luego España es el segundo por la cola Argentina a lo mejor ha cambiado porque es verdad que han cambiado muchas cosas pero vamos lo cierto es que España ha sido consistentemente está por debajo y lo que es gracioso como os he dicho mi mujer es austríaca y así no nos ven los extranjeros los extranjeros piensan que nosotros somos súper felices porque ven el sol de España la playa el flamenco el flamenco el flamenco el flamenco el flamenco fantástico y es verdad que tenemos un montón de precondiciones que nos deberían hacer felices pero lo cierto es que nosotros no nos vemos así como yo suelo decir la gente llora en la ducha no lloras fuera llora entonces claro cuando digo estoy fenomenal y tal luego se va al día Dios mío todos vamos con la máscara sí y a lo mejor es bueno no lo sé a lo mejor todos somos así no lo sé pero lo cierto es que cuando te preguntan a ti y eres feliz pues no no lo soy y qué es lo que hace feliz pues tres cosas básicamente y lo que es gracioso es que esto es universal está desde Indonesia Finlandia en España y en Sudáfrica la salud la familia y Dios tú tienes esas tres cosas no es que vayas a ser feliz pero tienes una propensión a la felicidad muchísimo mayor que si te faltan una de las tres dos de las tres o tres de las por supuesto que puedes no tener salud y no tener familia y además no creer en Dios y ser o considerarte feliz pero es enormemente difícil es enormemente difícil con lo cual suelo decir a los ateos que si no por otras razones porque es verdad aunque solo sea por forma pragmática deberían creer en Dios porque es una de las precondiciones para llegar a la felicidad cuando digo felicidad no me refiero a estar alegre significa lo que es bonito de nuestro lenguaje cuando dices en inglés happiness es muy difícil explicarles que hay felicidad y alegría no estoy hablando de estar alegre estoy hablando de felicidad que es algo mucho más profundo que si quieres estratégico para decirlo de forma cursi es una cosa más estable tú eres feliz cuando tienes salud cuando tienes una familia alguien que te quiere alguien por el que te quiere alguien porque te preocupas por Max y luego cuando tienes una esperanza ¿por qué Dios nos hace más felices? porque el hombre sin esperanza pues tiene una tendencia a ser menos feliz lo que decíamos antes cuando el hombre este médico de cuidados paliativos que se daba cuenta de que la persona moría el creyente moría con esperanza entonces el ateo dirá bueno pero es una esperanza ficticia eso es un error eso lo dirá usted la esperanza es perfectamente real pero es que además me sirve y eso es curioso porque es el ateo decide y en eso están de acuerdo decide que eso si me hace feliz pero decido no serlo una vez más usted ha decidido ser infeliz es su responsabilidad yo a mí me gustaría que no lo fuera pero pero si tú decides ser infeliz y no creer en Dios ¿por qué también? porque ahora ya estoy hablando ya no solo de la creencia en Dios sino de la práctica religiosa en el cristianismo que es donde lo que yo practico además tenemos que Dios es nuestro padre que como hemos dicho antes Dios se se manifestó en la tierra por cada uno de nosotros para salvarnos que se hizo como nosotros y vivió nada menos que crucificado por quitarnos los pecados que eso es algo único de la religión cristiana que ninguna otra tiene es decir para llevarnos al cielo ¿cómo no te va a dar esperanza saber que estoy aquí porque alguien me quiere con la esperanza de estar todo el resto de mi existencia con él? porque eso es otra de las cosas que pasa todos tenemos una ansia de eternidad yo no ansia no de eternidad yo quiero morirme algún día no no pero no en esta tierra de eternidad como ah ya te entiendo no en esta tierra no yo también estoy bueno se hace pesadísimo a veces a veces es durmán pero pero lo cierto es que de eternidad decir oye estoy aquí y no y todo no termina eso y como decíamos antes todas las civilizaciones de la historia todas los egipcios les ponían cositas para la vida eterna el otro también es decir todo el ser humano has tenido una ansia de eternidad de eternidad digo fuera de esta vida pero estamos yéndonos mucho del libro está bien era una despretención está bien está bien no es culpa mía pues yo quería hacer una pregunta ya al menos la última que para mí es muy es como la más personal y puedes decidir si compartirla pero yo creo que cada uno en su vida tiene momentos de experiencia con Dios es decir uno puede desde la razón y eso que hace más este libro a través de la razón a través de evidencias o de la ciencia física matemáticas biología reforzar esa idea de que tiene que haber un ingeniero de todo esto que la ha liado porque porque a veces puede parecer casi imposible que esto no haya una inteligencia superior detrás pero más allá de todo esto como experiencia personal tuya experiencia tuya directa con Dios si es que quieres compartir algún ejemplo personal de algún momento de no sé que tú hayas experimentado o hayas podido como sentir más esa presencia de Dios en tu vida si nos podías poner algún ejemplo y si no no pasa nada si no no pasa pero yo por ejemplo te pongo yo un ejemplo yo por ejemplo hace tres meses murió lo que para mí era mi padre y lo digo porque era como mi padre el que me ha hecho de padre el marido de mi madre luego tengo mi padre biológico que está vivo pero mi padre Manuel murió hace tres meses de cáncer y bueno para mí era un pilar para mí era un pilar muy fuerte y yo más lejos o sea no me he enfadado con Dios en ningún momento todo al contrario lo he sentido más cerca de mí es decir puede ser contradictorio porque a veces cuando la vida te da duro claro eso que decías tú te puedes cabrear con Dios y decir pero por qué si tú existes cómo permites esto y yo todo al contrario esta experiencia de un dolor muy muy profundo para mí porque para mí aparte de ser como un padre era mi mejor amigo era un pilar en mi vida y un referente entonces claro es como trae esta experiencia aún más cercado más a ti Dios porque desde que él no está lo siento más en mí que cuando estaba físicamente en esta dimensión en esta vida yo lo siento como muy cerca a mi padre y he tenido experiencias y ahora no vienen al caso pero que en ese momento de dificultad yo he experimentado de una manera más elevada a Dios y lo que lo que hemos hablado he podido experimentar los beneficios de apoyarte en Dios de creer en Dios que esta experiencia dolorosa tiene tiene realmente un motivo de ser que era lo mejor para mi padre que también es lo mejor para mí y tiene un motivo que aunque yo no pueda conocer inmediatamente lo tiene entonces bueno te pongo una experiencia mía que he sentido a Dios por si tú quieres compartir alguna de vamos a ver primero decía C.S. Lewis que muchas veces los dolores de nuestra vida son el altavoz que tiene Dios para hacerse presente y es que es verdad que muchas de las personas que se acercan a Dios es precisamente cuando las cosas no vienen bien dadas cuando las cosas vienen muy bien dadas y estás sabes haciendo cruceros sobre tu vida pues muchas veces te olvidas de Dios porque tienes la sensación de que no la necesitas entonces a veces el dolor o las cosas malas objetivamente que nos pasan realmente es una forma de hacerse presente Dios y recordarnos hey que me necesitas entonces sí le voy a contar una pero vamos sin dar probablemente algún detalle que no debería yo vivía en Israel en el año entre el año 2001 2003 tres años que era la época yo era director general de una compañía norteamericana y fui el primer director general de Oriente Media entonces yo llevaba Israel West Bank y Gaza lo que se llamaba Palestina vaya y parte de Oriente Media entonces en aquel momento estaban parecía que iban a firmar los acuerdos de Taba es decir la primera vez que iban a hacer la paz los palestinos y los israelíes entonces la compañía decidió vamos a nombrar a José Carlos y vamos a llevarla allí yo era el primero y sin embargo según llego empieza lo que se llama no se os acordáis Ariel Sharon entra en Temple Mount y empieza la segunda intifada palestina es decir los palestinos se levantan y empiezan en aquel momento los suicidas bombas hasta entonces no sabíamos lo que era entonces empieza la bomba inmolarse y tal yo estaba en el Israel otro hotel es un hotel que está en la playa de Tel Aviv y al lado 200 metros había una mega discoteca y allí se suicidó un palestino y se llevó por delante a 20 chavales jóvenes judíos y yo estaba allí en aquel momento porque estaba buscando casa bueno pues a partir de allí todo fue como dicen los americanos hell broke loose que quiere decir algo así como el infierno se hizo llego a esta tierra y pasó todo porque me tocó vivir los el 11 de septiembre allí yo viví la guerra de Irak yo tengo todavía máscaras de gas tengo la atropina porque mis hijas yo tenía cuatro hijas pequeñas entonces y como yo no soy judío pues no nos daban las máscaras de gas entonces yo la tuve que comprar y tengo máscaras de gas teníamos un un bomb shelter un sitio para las bombas y la atropina es una cosa que te pones cuando cuando viene bombas químicas o biológicas entonces recordar que estaba San Hussein empezó la guerra bueno pues todo eso lo vivía allí personalmente cambió mi vida completamente lo que yo esto no lo debería decir mi ex no mujer me dejó y bueno pues a veces me pregunté entonces en un momento hay una frase que se llama memento mori que recuerda que te vas a morir a mí me gusta leer mucho y hay que hay un movimiento en la edad media que es sobre el Lars Morien del arte de morir y recuerda que te vas a morir es una de las cosas que me hizo pensar digo efectivamente todos vivimos de espaldas a que nos vamos a morir como tú tu padre y sin embargo nos va a pasar y entonces ¿qué significa esto para mí? pues significa pues básicamente desde entonces significan tres cosas primero aprovecha cada momento yo doy gracias a Dios en cada momento doy gracias a Dios por estar aquí con vosotros doy gracias a Dios por haber venido bien doy gracias a Dios por cada momento porque es lo que decía antes a todos los padres les gusta recordar que le quieres entonces dale gracias dale gracias a Dios por cada momento que tienes la segunda es vivir una vida de tal forma que merezca sabes que dejes un legado vosotros lo estáis haciendo el libro pretende ser algo de eso todos tenemos deja el mundo de mejor que te lo encontraste para eso para eso has venido el hecho de tener siete hijos lo digo de broma es también una cosa dejar un legado ya he dejado siete no es un ejército eso es la verdad pero ese también es el objetivo y luego tercero recuerda que te van a juzgar que es una de las cosas que tampoco se suele decir mucho pero al final de la vida nos juzgarán y sobre el amor nos juzgarán entonces haz las cosas de tal forma yo tengo tantas cosas de las que arrepentirme como supongo de todos pero probablemente alguna más que 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 bueno pues tengo que comenzar sabes de tal forma que en aquel momento cuando me empiezan a sacar los colores pues alguien diga o no pues oye hizo esto bien digo pues aquel podcast con sabes con David me ayudó entonces haz cosas que que recuerda que te van a juzgar y eso eso efectivamente cambió mi vida lo cierto es que no cambió no es que me cayera del caballo porque yo era católico pero era católico más más bien cultural iba a misa pero no pues no mucho entonces me tomé la tomé la decisión de que bueno pues Dios tenía que ser más presente en mi vida que no se puede uno no puede ser cristiano de domingo sabes uno no no es un no es como esta chaqueta me la pongo esta corbata que me la pongo no es una cosa que te acompaña entonces en cada momento de mi vida pues oye vas dando testimonio yo cuando entro en el AVE viniendo para acá me santiguo ofreciendo el viaje yo antes cuando el 70% de mi tiempo eran en aviones cuando yo era consejero de una compañía pues iba de África a Australia no sé dónde a Estados Unidos entonces cada vez que cogía el avión pues me decía y siempre me hacía mucha gracia porque sabes cuando no iba en el jet sino en el avión sabes me dices y un tío dos pilas por detrás también por si acaso este tío sabe algo que yo no sé me voy a ser volar y lo mismo cuando veo un restaurante pues yo bendigo la mesa yo bendigo la mesa en mi casa con mis hijos y bendigo la mesa en un restaurante ¿por qué? pues porque es el momento también entonces da ese testimonio y eso es lo que decidí decidí que no iba a ser un cristiano milanado sino que lo mejor que me ha podido pasar en la vida lo mejor que me ha podido pasar en mi vida aparte de mi mujer es es tener esta fe entonces pues a mí me gustaría que la gente lo tuviera entonces es una de las razones por las que he escrito el libro Carlos se nos acaba el tiempo bueno para nosotros ha sido un enorme placer me quedo con con muchos de los beneficios todos los que hemos hablado felicidad resiliencia esperanza incluso o sea un montón de cosas me quedo con todos estos efectos positivos de al final integrar esa idea de Dios que hemos hablado aquí en esta mesa tendrás más afinidad quizá con el cristianismo luego con otra religión pero independientemente de eso la idea de Dios o la experiencia de Dios no se circunscribe a todo eso sino que tú puedes contactar un poco con con esa idea y con esos beneficios y que lo puedes integrar en tu vida así que nada ha sido un honor de verdad si es un honor haberte tenido aquí yo te invito a que hagas la parte 2 del libro que sigas porque nos has facilitado la vida a muchas personas con tanto conocimiento condensado y ojalá se vaya ampliando ya sea que lo hagas tú u otro autor pero que se vaya ampliando como estos puentes que decíamos entre la ciencia la religión la fe la espiritualidad y que nos escuchemos más nos acompañemos más y que espacios así pues cada vez existan más y ojalá pues te vean muchos más podcasts y hay muchos más espacios gracias por tu labor y es un honor muchísimas gracias y que Dios os bendiga muchas gracias para todos antes de cerrar no os olvidéis de comprar esta joya nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios muchísimas gracias 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 gracias